Macarena, eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle el grito y la buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Pitonito De las curas de mantera a los muchachos De la de Juan Gonzalito Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Pitonito De la de Juan Gonzalito De la de Juan Gonzalito Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle el grito y la buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle el grito y la buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena